Más de 40 migrantes, entre ellos un bebé recién nacido, han muerto en un naufragio frente a la costa italiana. El número de víctimas podría aumentar, ya que las autoridades italianas solo han podido rescatar a la mitad del centenar de personas que, según calculan, viajaban a bordo. Algunos de los cuerpos han sido arrastrados por la corriente hasta las playas de Cutro, uno de los destinos turísticos de Calabria en el sur de Italia. Al parecer, según han explicado los supervivientes a las autoridades, la precaria embarcación en la que viajaban se partió por la mitad al chocar contra las rocas, sin dejar tiempo a los pasajeros para pedir ayuda. El mar estaba embravecido en el momento del naufragio. El alcalde del municipio cercano al siniestro ha señalado que en solidaridad con las víctimas de la tragedia encontrará un sitio para los fallecidos en el cementerio local. Se cree que la embarcación partió de Turquía. En ella viajaban personas procedentes de Irán, Pakistán y Afganistán.